Ya habían pasado muchos años después de aquel trágico incidente con The Love House. Esa serie había sido cancelada hace cuatro años, puesto que me habían ocurrido muchas cosas extrañas, como en mi caso. Yo vivía feliz y ya casi todo estaba en el olvido. Me encontraba estudiando la secundaria, hasta que un día todo volvió repetido. Entonces, eran las tres de la mañana, en una noche lluviosa. Yo no podía dormir, así que prendí la tele. Curiosamente estaba en el canal de Nickelodeon, en el cual estaban transmitiendo The Love House. Yo me asusté y me sorprendí, y me dije, ¿cómo es posible que vuelvan a pasar esa espantosa serie? Así que decidí, seguí viendo, ya que tenía un mal sentimiento. Y efectivamente, oí una voz cerca de mí, diciéndome, si no ves el capítulo completo, toda tu familia pagará, al igual que tus amigos. Y yo dije, por favor, no les hagas daño, haz de lo que sea. Y esa voz me contestó, pues ya sabes mi condición, idiota. Así que no me quedo de otra. El capítulo se llamaba, ¿por qué lo hiciste, Lori? Parte 2. Comenzaba con Lori en un rincón llorando, y diciendo, ¿por qué, por qué lo hice? Maté a mi mejor hermano. Soy un monstruo. Así que decidió salir a caminar. En el camino se encontró a Clyde, el amigo de su difunto hermano Lincoln. El cual le dijo, mataste a mi amigo, así como también mataste a mi amor por ti. Ella la empujó dejándolo caer en la acera, y cruzó rápidamente la calle. Un camión venía hacia ella, y no llegó a frenar el tiempo y la golpea. Ella cae en la carretera, sangrando por todos lados. Su familia la viene a recoger y la lleva al hospital. Pero era demasiado tarde. Lori murió en el trayecto. Ahí finaliza el capítulo, con una canción fúnebre. Y todo en blanco y negro. Después la voz me dijo, ya cumpliste con una condición, ahora te toca cumplir con la otra. Si no se mudan de esta maldita casa, no solo te dejaré de molestar, no solo te voy a molestar a ti, sino que también a tus hijos, y a los hijos de ella, y así hasta tres generaciones. Y yo dije, haré lo que sea, pero por favor ya déjale molestar. Y la voz me volvió a contestar, pues ya sabes mi condición, pequeño idiota. No sé qué hacer. Les dije esto a mis padres, pero ellos no me creyeron. Por favor ayúdenme. No quiero que me pase nada. No puedo dormir. Por favor ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdenme.